Bienvenidos todos, batid palmas, aclamada a Dios con grito de júbilo, aleluya. Vamos a colocar en esta Eucaristía a todos los sacerdotes que están pasando grandes tribulaciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo de las ataduras de la muerte y ha ascendido al cielo y nos promete el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Al iniciar esta Sagrada Eucaristía, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdonen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Oremos, Padre lleno de amor, concede a tu iglesia congregada por el Espíritu Santo, dedicarse plenamente a tu servicio, y vivir unida en el amor según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los predmíteros de la iglesia de Éfeso, «Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios que él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando os deje, se meterán entre otros lobos feroces que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de ustedes deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos». Por esto, estad alerta. Acordaos que durante tres años de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. «Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construirlos y darles parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabes que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre les he enseñado que es nuestro deber trabajar para sorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir». Cuando terminó de hablar, se pusieron de rodillas y rezó. «Se echaron a llorar y, abrazando a Pablo, lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que les había dicho que no volverían a verlo. Y lo acompañaron hasta el barco». Palabra de Dios. «Reye de la tierra, cantada nuestro Dios». «Reye de la tierra, cantada nuestro Dios». «Aleluya, oh Dios, despliega tu poder, tu poder, oh Dios, que actúe en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén, traigan los reyes su tributo». «Reye de la tierra, cantada nuestro Dios». «Reye de la tierra, cantada Dios, tocad para el Señor que avanza por los cielos. Los cielos antiquísimos que lanza su voz, su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios». «Reye de la tierra, cantada nuestro Dios». «Solo Israel resplandece su majestad, sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes, Dios sea bendito». «Reye de la tierra, cantada nuestro Dios». «Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor». «Aleluya, aleluya, aleluya, gloria al Señor». «Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya». «Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor». Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Del Santo Angelio según San Juan. Jesús levantando los ojos al cielo, oro diciendo, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los costudiaba. Y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo, y por ellos me consagro yo, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Qué bello poder subrayar este capítulo 20, del 28 al 38. Tengan cuidado de ustedes y del rebaño que el Espíritu Santo les ha encargado guardar. Es una vigilancia sobre cada uno de nosotros. Y es importante. Lo que más hace que uno caiga en el pecado es cuando uno confía en sus propias fuerzas. Cuando uno cree, a mí no me va a pasar nada. Cuando uno no es prudente y se expone al peligro. Lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo y se lo está diciendo a los presbíteros de tengan cuidado de ustedes es porque muchas veces por esa seguridad humana fácilmente se cae en el pecado. Y las caídas son demasiado grandes y demasiado tormentosas. Y dice, y del rebaño que el Señor me ha encargado guardar. Como pastores de la iglesia que él compró con su sangre. Es decir, el precio de la iglesia es el precio de la sangre del Cordero de Dios. Es, ha sido comprada no con cualquier valor sino con sacrificio, con esfuerzo. Y hay una frase aquí. Dice, cuando le deje se meterán entre ustedes lobos feroces. Que no tendrán piedad del rebaño. Nosotros muchas veces no tenemos esa conciencia de que el seguimiento a Cristo vamos a tener enemigos. A veces nos guía una demasiada y excesiva confianza que nos hace dormidos. El Señor no lo dijo pero es un consejo que, y una orientación que olvidamos. Sean astutos y sean prudentes, no lo dijo. Y nos habló precisamente de esa sagacidad, de esa capacidad de discernir para evitar fácilmente caer en la, en el engaño. ¿Por qué? Porque dice esos lobos feroces, dice, están ahí y pueden ser los mismos miembros. Nos dice, deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Siempre, desde el inicio del cristianismo, ha existido la tendencia a corromper la enseñanza de Jesús. A predicar un evangelio diferente del que Jesús enseñó. Y de ahí que también nos dice, ¿qué hace el lobo feroz? Disgregar, dividir, dañar, confundir. De ahí que esto debe estar alerta en nosotros. Atención en cada uno de nosotros. Mire, usted como fiel y nosotros como sacerdotes necesitamos la ayuda. Necesitamos, y ustedes no tengan también miedo de acercarse a su sacerdote y poder hablar con él y decirle, padre, padre, pero que no sea llevando mentiras o sembrando divisionos, veo que en esto puede ser un peligro para la parroquia, que no tenemos seguridad. O poderle exponer, padre, yo creo que en esto usted se está exponiendo al peligro. O incluso que uno sea corregido, pero no que esté como un lobo ahí, vestido de santo y haciendo daño dentro del grupo de la comunidad. Porque hay personas que se dedican a eso, a dividir. Me contaba un sacerdote de Estados Unidos que trabaja precisamente en el campo de la liberación. Que en una de las reuniones se presentó una persona satanista. Y decía, la misión nuestra como satánicos era destruir comunidades cristianas. Y decía, allí nos metíamos, fingíamos piedad, íbamos ganando la confianza para colocarnos en puestos de liderazgo. Y la nuestra era sembrar división, sembrar calumnia, ponerlos a pelear unos a otros. Decía, y esos pequeños grupitos, los acabábamos muy rápido. Dividiendo, confundiendo, sembrando. De allí que por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en eso, en el discernimiento. Hay personas que incluso tienen una cercanía mucho a sus párrocos. Pero esa cercanía no es la más sana para buscar la santidad. Muchas veces puede ser las primeras personas que como lobos murmuran, siembran división. Apartan a las personas que se quieren acercar a sus comunidades, a sus grupos, a sus parroquias, a servir. Entonces, esto es un, este criterio de este texto sagrado. Es para todos bien importante. Dice, estén alerta. Yo, durante tres años, día y noche, les he aconsejado a cada una en particular. Es decir, le ha hecho un acompañamiento. Y dice, los dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia que tiene poder para construirlos y darle parte en la herencia de los santos. Es decir, que él insiste en que ha evangelizado, ha predicado, se ha construido sobre la palabra de Dios. Porque una comunidad se construye sobre la palabra de Dios y sobre la gracia de Dios. Y esa comunidad, ¿para qué es? Es precisamente para servir, para darse a los demás. Por eso es que aquí en el texto dice que él no buscó un interés económico al estar sirviendo en la vida espiritual, sino que al contrario, dice, siempre les hemos enseñado que es nuestro deber trabajar, socorrer a los necesitados y sobre todo tener claro que hay más dicha en dar que recibir. Es decir, que el único interés que debe haber en la iglesia es el de servir unos a otros. Es el de buscar que las personas conozcan, se relacionen con Jesús, se construyan en la palabra de Dios y hagan una vida nueva, una vida diferente a la que llevaban. Es decir, en familia se vea esa presencia grande y maravillosa de Dios. Y continuamos con la oración llamada sacerdotal. El evangelio de San Juan no tiene el Padre Nuestro, pero tiene esta hermosa oración que es con todas las características la misma expresión del Padre Nuestro. Y en este texto sagrado dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado para que sean uno. Entonces aparece la importancia de la unidad. ¿Y por qué es importante la unidad? Porque es un escándalo, un antitrimonio cuando hay división, cuando hay confrontación. Donde hay división, ahí está actuando el mal. Qué desafortunada cuando muchas veces las personas contribuyen a la división y no se dan cuenta que están siendo instrumentos, medios a través de los cuales el mal actúa. Entonces cuando hay rivalidades, cuando hay peleas, eso daña lo que quiere la unidad. ¿Qué hace? Hace que el mundo crea. Por eso es tan doloroso las divisiones entre los cristianos. Son un escándalo e impiden, pero la unidad da fe. Y aquí no queremos decir con esto que todos deben pensar lo mismo. Porque el Espíritu Santo hace que todos trabajemos con un mismo propósito, aunque seamos diferentes. Aunque pensemos diferentes. Y también el buen Dios en este texto nos hace una alusión bien importante. Que es necesario tenerle, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como yo no soy del mundo. ¿Qué nos está diciendo el texto? Nosotros tenemos que mantener criterios diversos del mundo. Si nosotros somos iguales de borrachos, de viciosos, de mentirosos, de egoístas, pues ¿qué testimonio hay? ¿Qué nos hace de diferente? Lo que nos hace diferentes son la manera de vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros no estamos llamados a aislarnos como que yo me voy a una montaña y a un refugio y yo ahí solito con mi Dios y yo arreglo mi vida, él y yo. No, nosotros somos colocados en el mundo para fermentarlo, para hacerlo diferente. Entonces dicen, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Los primeros cristianos no eran diferentes ni por el vestuario, ni por nada. Estaban mezclados en medio de todo el pueblo, pero lo que lo hacía diferente era la manera como vivían, la fraternidad que tenían, la manera como ellos actuaban en los negocios, la manera como obraban. Tanto así que decían, miren cómo se aman. Están dispuestos el uno al otro a dar la vida. Es decir, no somos del mundo, pero estamos en el mundo para transformarlo. Y después dice, conságralos en la verdad. Consagrar, hermanos, quiere decir participar de la santidad de Dios. Consagrar no es como era en el Antiguo Testamento, que era apartarse. Aquí consagrarse es participar de la santidad de Dios. Y esa santidad de Dios hace que seamos enviados a llevar nuestras vidas el mensaje de Dios. Así que de la enseñanza del día de hoy, vamos a recordar estar vigilantes. Primero en nosotros mismos. Segundo en nuestra comunidad y grupo. Que no haya esos los feroces que siempre en división, siempre en falsa doctrina. Estar atentos. Y que nosotros tengamos esa capacidad de saber que tenemos enemigos espirituales y corporales. Que no podemos estar dormidos. Y que sobre todo, siempre, siempre, la misión hay que cumplirla. De consagrarnos, de buscar ser fermento para un mundo diferente. Si a usted algo no le gusta y lo ve en la parroquia, en su iglesia, no es para que lo critique, es para que usted no lo haga. Porque a veces hay gente que dice, es que yo veo mucha división. Pues usted sea agente de unidad. O yo a veces veo mucho comentario. Pues usted quédese callado y ayude a que esas loras que hay por ahí, que no tienen dominio de lengua, puedan quedarse calladas. Pero es importante no que usted se aísle y diga, no, yo allá no me meto. Porque eso parece un nido de alacranes. No hay que ayudar a matar esos alacranes y que crezca el reino de Dios ahí en ese lugar. Vamos a orar, queridos de Dios. Cada día se acerca más nuestra fiesta, la fiesta del Espíritu. La fiesta donde el Espíritu Santo nos da esa unidad en el amor y hace posible la comunidad. Dios misericordioso, hoy te presentamos a cada una de nuestras comunidades. Te presentamos a cada uno de los sacerdotes. Señor, te pedimos especialmente por todos aquellos que están pasando por grandes pruebas. Te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, por aquellos que se sienten tentados, por aquellos que están enfermos, por aquellos oramos que se sienten incomprendidos o porque tienen lobos en medio del rebaño y no se han dado cuenta. Hoy te pedimos, Dios de bondad, que les des sabiduría, que les des discernimiento, que seas tú, Dios del cielo y de la tierra, enviando miles y miles de santos ángeles que sean guardianes y protectores. Es a ti a quien te lo pedimos, Dios de bondad. Es a ti a quien te lo suplicamos. Y te lo pedimos, Dios, por la poderosa intercesión de nuestra madre, la Santísima Virgen María. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad del ser, para nosotros, alimento de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad del ser, a para nosotros, de vida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sacrificio sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lava del todo nuestro delito y limpia nuestro pecado. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de la iglesia, oren, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe, Señor, este sacrificio que tú mismo has querido que te ofreciéramos. Y por esta Eucaristía que celebramos para glorificarte, dígnate santificarnos y darnos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Amén. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario que todas tus criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, Señor del Universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del hielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del Espíritu. Pastor y Obispo de nuestras almas, nos invitas a la plegaria unánime, a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. En unión coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo, y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entrado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la redención. Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gozamos de tu heredad, junto con tus elegidos. Oh María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Oscar, al orden episcopal a los predvíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Presentamos todas las intenciones que colocan en las redes sociales. Escucha a los enfermos, los desempleados. Señor, ten misericordia de los que están pasando grandes pruebas. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestra hermana María Humelia y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omitente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. A nuestro Padre del Cielo, con todo el cariño como Jesús lo hizo, digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Haznos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz o dejo, mi paz o doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, consódele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, desen fraternalmente ese gesto de paz. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Ponte el Señor. Vamos a hacer la comunión espiritual. Vamos a hacer la comunión espiritual. Como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. El Espíritu de la verdad que proceda del Padre, él dará testimonio de mí y también vosotros daréis testimonio, dice el Señor. Aleluya. Oremos. La participación en los santos misterios. Aumente, Señor, nuestra santidad y al purificarnos de nuestros cados, nos haga cada vez más capaces de recibir tus dones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Con la ayuda de Dios, el sábado tendremos la vigilia de Pentecostés. Vamos a orar, vamos a aclamar al Espíritu de Dios. Les pedimos que se programen porque va a ser un poquito más prolongada la oración. Vamos a procurar tener quien nos ayude en los cánticos y que podamos vivir esta experiencia desde casa como una experiencia de un Pentecostés personal que nos edifique para, con su ayuda, salir adelante en medio de esta pandemia. A nuestra Madre Santísima, digámosle, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la misión de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por haber estado con nosotros. Pueden continuar en paz. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias.